Bonaire en Cerruta 76 Sendero ayer transitado por los Pampas de Catriel Rumbo al Sauce Corto para visitar Indios ricos de Ventana y Loncos de Curamalal Para algunos es pasado, para otros es tradición Corral de piedras yo he levantado, donde amargar mi sangre En tus párgenes barros ruta 76 Que nace en Sierra Chica y muere López Lecumé Con rumbo a la bahía que fuera blanca alguna vez Allá por los arenales de Chacicó Fortines donde el gaucho por decreto se apagó Hoy la cara de roca en los billetes de asiento Y tu huella desierta despierta en mí a los desterrados Bravos que hoy no escuchan ni responden Los días son tan altos No escuchan ni responden Si no escuchan ni responden No escuchan ni responden Oh sí, sí, sí No escuchan ni responden Oh, la irense ruta setenta y seis Te estoy cantando y vos esperándome Pues andar te debo para llegar Al rincón serrano del orgullo nacional Para algunos es pasado, para otros tradición Corral de piedras yo he levantado Donde amargar mi sangre En tus márgenes barros ruta setenta y seis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!